¡Suscríbete al canal! No lo puedo sacar con las herramientas que tengo Probablemente hasta no que tenga el martillo o el bastón explosivo Algunos monstruos pueden desatar habilidades poderosas Puede realizar un gran daño masivo a tu equipo Tarda mucho tiempo en prepararse Usa objetos Básicamente hay que stunearlo No importa si existe Un gran daño masivo Voy a subir Para que no se ela ¿Puedo sacar ese żebre? ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a probar con ellos! ¡Hehe! ¡Móo! ¡Vamos a probar la zona que dice que hay que volar! ¿Una cama? ¿Qué tenemos? ¿Un...? ¡Oh, sí! Bueno, de hecho, si os fijáis, esa zona está vallada. O sea que probablemente tenga algo. Rockside Garden. No hay ningún material así en especial. ¡Vamos a probar! ¡Durre puerta! ¡ modelos y rastrelar. El platino. ¡A ahora en ya con su atención! ¡Suscríbete aquí! ¿Quién cues odiaron? ¿Qué es eso? materiales de dragón vale, veamos pero no se habrán cortado el paso se los veo capaces vale, no, parece que han sido cagados por un monstruo un monstruo quizá raro materiales raros poderosos alta calidad dragón quiero sus alas, su colo, su núcleo sus ojos no creo que tengamos que vencerlo yo creo que será más bien orientarlo mira, intenta salir corriendo de un dragón volador así te funciona me acaban de escapar unos materiales fantásticos animal ademas el tipo de es el pero me parece que es el espn no oh espn espn ¿Dónde me vas a poner obstinado? ¿Cómo has hecho siempre? ¿Qué es lo que me dice? 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 O sea que en realidad El dragón les debe de haber atacado de lejos con una bola explosiva Los ha dejado inconscientes Y antes de que pudiera darse el festín hemos llegado a nosotros Habrá dicho, bueno, no vale la pena Bien, por fin Por fin vamos a tener a Claudia en el equipo Bueno, espera, yo todo el reto he estado asumiendo Que Claudia va a pelear con la flauta Pero va a ser así Porque ahora imagino que me saca un florete y digo Bien, ahora sí, es oficial Ah, por el dragón no os preocupéis Ya lo despedazaré en algún momento más adelante Al fin y al cabo La armadura de dragón, armas de dragón Accesorios de dragón, todo eso es bastante bueno A ver ¡Hombre! Por fin voy a poder hacer la formación ¡Menos mal! No, me ha estado tocando mucho las narices La formación que tenía hasta ahora Claro, es que imaginaos, tengo a Raiza Que es la alquimista Y la tengo en primera línea Ah, fijaos, incluso me ha cambiado el aspecto A ver, lo primero, formación Ella es soporte, por lo tanto Primero aquí Solo puede estar en prim... Voy a tener que tener a Raiza sí o sí en primera línea Bravo Porque no me permite hacer el cambio de zona A ver, no me lo sé decir Pues vaya una gracia, ¿no? Si no puedo cambiarlo Igual es por el... No, estaba pensando que igual era por el tipo de rol Voy a probar algo Si hago esto... ¡Ah, amigo! Ya lo pillo Vale, fijaos que estos dos Tienen un marco dorado El marco dorado parece ser que sí o sí tiene que ir delante Mientras que los plateados son los que van detrás A ver, nivel 15, nivel 15, vale Parece que estoy al nivel adecuado Estos dos se van a quedar Este es el bestia, el bruto Ataque 89 Defensa 77 Tiene tres puntos menos de velocidad Pero... Es superior en todos los aspectos Excepto en destreza Pero no pasa nada Vamos a ver qué habilidades tiene Claudia Qué arma tiene Causa daño mágico Causa daño mágico Daño mágico en objetivo Y recupera... Eso está bien Cura un aliado... ¡Oh, es sanadora! Cuando más alto es el nivel de táctica, más cura Nivel 5 La cura también genera regeneración Ejecución de orden ¡Wow! Vale, y el equipo Plauta de práctica Efectivamente voy a tener que hacerle accesorios Ropa... Voy a tener que hacerle aquí de todo ¡Ah! Y tengo que equiparle... También algún accesorio de algún tipo Vale Pues la formación va a ser la siguiente Vamos a quitar a Tao Y la cambiaremos por Claudia Además, Claudia estará detrás de Lend Para que no se lleven los golpes Vale, o sea, creo que es bastante lógico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!